Dos presuntos ladrones de autos fueron detenidos la madrugada de este viernes por agentes de la Policía Municipal de Ciudad Valles en el fraccionamiento Villas del Sol, luego de que a balazos robaron una camioneta en la Colonia La Diana. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde, cuando los presuntos delincuentes identificados como Salvador y Sergio Alberto llegaron a una motocicleta en la calle Sexta de la Colonia La Diana y se acercaron hasta donde se encontraba Eloy Martínez, a quien le dispararon con un arma de fuego. Milagrosamente Eloy salvó la vida al correr y refugiarse en una casa, momentos aprovechados por los zampones para llevarse su camioneta tipo patio color gris, la cual estaba estacionada en el sitio y con las llaves puestas. Al ser notificadas las corporaciones, agentes de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda, el cual rindió sus frutos minutos después con la captura de los presuntos ladrones, mismos que fueron interceptados en la calle 12 esquina con barra de Navidad en el fraccionamiento Villas del Sol. Ambos sujetos fueron trasladados al Ministerio Público, en donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales y la unidad fue enviada a un corralón. Con imágenes de Cerro Compeana y Formación de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedia.